Una nota realizada esta mañana al titular de Región Sanitaria, Mario Gallardo, acompañado de la doctora Silvia Gottman, donde hacían referencia a una importante jornada de capacitación en materia de salud sexual que se realizó en Pehuajo. Este ministerio tiene una mirada muy, muy directa hacia las regiones sanitarias. Y en ese contexto y en ese marco nos visitó la gente de salud sexual y reproductiva. Así que hicimos una reunión, una reunión de capacitación en el SIC el pasado lunes. Nos visitaron dos representantes del ministerio y estamos muy contentos porque la convocatoria fue absolutamente masiva. ¿Cómo se desarrolló la jornada? Básicamente fue la llegada de estas dos capacitadoras. Nosotros habíamos hecho una convocatoria en toda la región. Insistimos en esta convocatoria porque no siempre se nos escucha para algunos temas. Así que te repito, estamos absolutamente satisfechos con la convocatoria que hubo. Bien, le vamos a juntar a la doctora que nos cuente un poquito específico sobre el tema. Bueno, como dijo el doctor Gallardo, nos visitaron dos capacitadoras del programa provincial de salud sexual y procreación responsable, la doctora Karina Isa y la licenciada Andrea Pineda. Se llevó a cabo una convocatoria amplia, tanto a médicos, enfermeras, obstétricas, psicólogos, asistentes sociales. Es decir, toda la gente que trabaja en el equipo de salud. Y básicamente el tema que se trató son las consejerías para los métodos anticonceptivos. En ese ámbito, bueno, fue una jornada de mucha participación porque el Ministerio desde hace mucho tiempo cuenta con insumos que llegan a cada efector, a cada salita, a través del programa Remediar y también a través del programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y bueno, en ese orden, la gente trató de llevar a los que están en contacto con la población, es decir, con la comunidad, todas las herramientas para poder hacer una campaña de promoción y prevención en este tema. ¿Cómo se instrumentó esta jornada? Bueno, comenzamos a las 9 de la mañana y concluyó alrededor de la 1. Se hizo en dos partes. En una primera exposición, la licenciada Pineda, que es psicóloga, habló sobre los derechos. Y en una segunda etapa, la doctora Isa, que es tocoginecóloga y sexóloga, habló más sobre los métodos anticonceptivos. ¿Cómo está Pehuajó en ese sentido? ¿Y qué recepción hay con relación a los problemas que ustedes están brindando a quienes están en problemas? Claro. Pehuajó hace rato que, digamos, está trabajando a través de la Casa del Adolescente, donde, bueno, hay un sistema bien organizado, donde se realiza la consejería, donde se entregan métodos anticonceptivos. Yo entiendo que es un programa que, bueno, depende del municipio y que está trabajando muy bien desde hace mucho tiempo. No pasa así en todos los municipios de la región. Por lo tanto, bueno, esta jornada fue como dar un impulso, un puntapié inicial para que en determinados lugares también instrumenten la forma de llegar a la población, tanto adolescente como adulta. Y también se encaró desde una política de género, ¿no? Que no solamente la mujer es la que tiene que estar involucrada, sino también el varón. Eso han hecho bastante hincapié en que sea de esta forma, ¿no? Porque ya se sabe que el programa cuenta no solo con píldoras anticonceptivas para todas las etapas, ¿no es cierto?, tanto para cuando la madre está lactando, para el adolescente y el adulto, sino también preservativos, DIU y otros métodos que, bueno, están también en el programa. O sea que hay necesariamente permanente. Totalmente, sí, sí, sí. Mario, ¿qué intenso está trabajando? Sí, y fundamentalmente también, además, esto lo que decía la doctora, te quiero agradecer a la Casa del Adolescente, como la doctora decía, es uno de los pocos municipios que tiene una Casa del Adolescente. Para nosotros no es de absoluta ayuda la presencia de ello y la actividad de ello. A punto tal que el día 18 de este mes hay una reunión provincial. Así que a nosotros nos facilita muchísimo la tarea, el funcionamiento y la presencia de esta Casa del Adolescente en el municipio. En ese sentido, hay una línea también importante del Ministerio en la Apoya, ¿no? Sí, sí, sí. El Ministerio está, como te decía al principio, absolutamente consumirá sobre los municipios en este tema. Por último, ¿hay un concepto o algo que la población deba saber sobre estos temas? Bueno, con respecto al tema que estábamos tratando al comienzo de salud sexual y procreación responsable, yo quería mencionar a la línea, hay una línea 0800, donde la comunidad puede dirigirse y consultar sobre los métodos, sobre cuál es el lugar que es más cercano a su domicilio para poder acudir a retirar métodos o recibir consejería, que si querés te la menciono, es 0800 222 3444, que es la línea de salud sexual que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Gracias. 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 Gracias.